El próximo disco de Alejandro Sanz viene cargado de enigmas, y aunque ya se terminó de grabar hace tiempo, todavía no conocemos ni el nombre ni la fecha oficial de lanzamiento. El hombre que días atrás fue eje de debate por su plan para adelgazar antes de los 50 años, logró su cometido, que en redes sociales no se deje de hablar de lo que vendrá. Su discográfica empapeló calles de España con las flamantes letras. De lo que posiblemente será su primer single, sin aclarar demasiado, titulo. Alejandro Sanz da pistas de su nuevo disco, Foto, Instagram. Más tarde, pidió a sus fanáticos que si se encuentran con esas imágenes en las calles de España, se saquen una foto y se la envíen con el hashtag correspondiente. Ya son decenas de fanáticas las que cumplieron con la consigna, y obtuvieron su minuto de fama en las historias de Instagram. De la voz de corazón partió, el particular pedido de Ale Sanz a sus fans. Foto, Instagram. Sanz no publica un nuevo trabajo desde 2015, cuando salió Sirope. Hace poco, el cantante reveló quién va a ser una de sus colaboradoras para este nuevo disco, y es nada menos que la joven Camila Cabello. Alejandro Sanz, componiendo junto a Camila Cabello, Foto, Instagram. Desde el círculo cercano del cantante, dieron otras pistas, es un resumen maravilloso de su vida, dijo el colombiano Reyes Copelo, productor del álbum, que asegura que será, muy intenso. El español, junto a sus productores, Foto, Instagram. El español inició una estricta dieta, de talks que alertó a sus fanáticos e inició un debate en redes. El 18 de diciembre, el cantante llegará a las cinco décadas. Ni un alimento sólido por un mes, se propuso. La polémica estalló entre sus seguidores, Alejandro Sanz, Instagram. Alejandro Sanz, cantante, ¿qué estás pasando de rosca, hermano?, escribió un usuario en Instagram y comenzó la catarata de opiniones. Ojo con no excederse y llegar a la anorexia, sumó una seguidora. Come un poco más, te estás quedando chupao, fue otro mensaje. ¡Todo es que no excederse! ¡No excederse! ¡Gracias!